La tercera jornada de competición en el National Gymnastics Arena. En el otro practicable, ahí tienen la competición de hoy. Que es la que nos interesa, que es la competición de gimnasia en categoría de equipos, de conjuntos. Si no, no podrían hacer los giros porque se hundirían, ellos tienen que... Y aquí están las españolas. Aptémica, Bezú, Lourdes Moedano, Sandra Aguilar, Elena López y Ale Quereda, la capitana. Deberían meterse en ambas finales. Volvemos a la transmisión y al ritmo y a la cadencia de la gimnasia rítmica. Muy diferente al de la gimnasia acrobática. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver a las españolas, 17.350, se van a la primera posición. Ole por ellas. Vamos a ver desmenuzada su nota. Le han sacado a Ucrania. Después de la primera rotación, como ven, Rusia se adelanta con 65 centésimas sobre España y Israel, que están en segundos. Ucrania cuarta, Italia quinta, Alemania sexta, Bielorrusia séptima, Bulgaria octavo. La clasificación. Francia se ha ido a la décima posición. Acerbayán se va novena. Francia décima, como les decíamos ahora, con una puntuación de 8.10 en dificultad y 8.20 en ejecución. El equipo que ha subido de los...